¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Maravito ¡Hijo de puta! ¿A donde coño vas? ¡¿A donde coño vas? ¡Hajajajajaja! Me estoy llorando, hijo de puta Venga, tira, coño Venga, tira para que joder Llego un mediado aquí en la monta Se nos muere hoyo Es que no lo está escuchando No me estoy llorando, ¿qué haces? No te lleves para que no lo estás escuchando I like de en verdad No te lleves para que no lo te lleves para que Action y two días en toque No al the way I hate you split up with him No tan creepy No lo está escuchando No es corta Raúl, tira,求ando mi la mentira ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No lo he visto! ¡Suscríbete al canal!